Hola a todos chavales, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Minecraft Estamos aquí en el mapa de Sundae, madre mía, que mejor mapa que empezar una partida de Skyward Y es que el mapa de Sundae es único, tío, es que este mapa, madre mía Además tiene aquí tercer cofre que me va a dar un pantalón, aunque bueno, me da igual, con la pechera me sobra Pero un pantalón que me va a dar, o sea, fijaros Bueno, a ver, no me lo ha dado, vale, no hay problema Vamos a ver si conseguimos, no tengo huevos ni bolas de nieve, vale, pues Venga chavales, subimos, perfecto, este no me mira Entonces construimos aquí un poquito de puente Y, uy, que se ha girado justamente Vale, compañero, y ahora nos viene este Uy, no sé yo, eh Vale, me va a dar hitch Perfecto, te salto por la espalda Uf, chaval, porque le he pillado en el aire, eh, si no, no lo tiraba Vale, a este le vamos a hacer aquí un poquito de fast bridge Vale, cuidado que no me quedan muchos bloques, a ver si me voy a suicidar Tenemos a ese hombre que nos viene Salta No, compañero, no te puedo hacer team, lo siento A volar Uy, la caña Uy, la caña que casi le da Vale, a ver Saltamos aquí, ahí está, perfecto Aquí podemos, uy, que me quería llevar yo la kill Este tiene un empuje Qué combazo Qué combazo, porque tenía empuje, chavales Habéis visto la espada de diamante encantada Y esta charn es uno knockback Que me iba a reventar Y suerte que no le he dejado que me diera golpe Pero si no, adiós muy buenas, Johnny Pero bueno, perfecto Todo esto por aquí, perfecto Todo fuera, que no me hace falta Los bloques sí, claramente Esa comida la voy a dejar Porque mira, con esto creo que me sobra Y quedan cinco jugadores Mataré a aquel de allá que está Así, yo que sé Despistadillo Vale, venga Voy a coger estos dos Que creo que así llega Pues no está despistadillo, no Porque viene a por mí Y los otros tres, ¿dónde están? Vale, cuidado, eh, compi ¡Ay, el hacker! ¿Lo habéis visto, no? El maldito hacker de la partida ¡Ahí está! ¿What? Si estoy haciendo zoom y no se ve ¿Qué cojones? Ay, que me caigo Vale Cayó a su muerte mientras huía de Johnny La primera vez que veo eso En una muerte de Skywars Increíble Madre mía, chavales Vale, pues nada Nos quedan dos No, no, tres, tres, tres Eh, me va a tocar Coger por aquí algún que otro bloque Porque si no, sí que no llego, eh Vale, a ver Esto por aquí Y ahora sí que sí Al límite Pero llego, perfecto Por aquí no nos hacemos daño Eh, aquí salto ¿Por qué no me salta? Ay, si me resbala el jugador, tío Que iba a ganar esta partida Ahí matando a un hacker De la manera matadora Más extrañada posible Pero, nada, chavales Como no tengo que manquear Así que nada Mala fuerte Vamos a ir a otra partidilla Ven, chavales Pues segundo mapa Nos toca el de jungle Vamos a coger el kit del Ahí está Del swordsman Porque nos da una espada Y de momento No tenemos armadura Pero a ver Yo confío en el cofre de abajo Ahí está Qué rico El pantalón Y la pechera Madre mía, chavales Esto por aquí Y esto por aquí Además tenemos unas botas aquí De cuero que cubren Un montón Eh, vale Esto por aquí Ahí está Más comida Y, eh Ya está, ¿no? Nos vamos para afuera Perfecto Pues a ver El segundo cofre No está nada mal O sea, para el primero Lo que nos ha dado Cero de armadura Lo que nos ha dado este Uy, la caña Que casi te la comes Madre mía A un hit Lo tiro al vacío O sea, la caña No sé por qué No le he conseguido tirar Mira que le he dado Perfecto para que se caiga Al vacío Pero bueno Lo he tirado por el otro lado No sé cómo lo he hecho La verdad Pero bueno Me voy What Alguien me explica Lo que acaba de pasar O sea Un tío se cae por delante mía El de atrás Me ha dado 40.000 golpes Me ha parecido algo ahí rápido Pero No voy a decir nada Y si me cae un tío por delante mía Que creo que también me ha dado un golpe No lo he notado del mucho Mucho Que me haya dado Pero a ver Me han dado muchos golpes en un segundo Yo creo que el de delante Que me estaba cayendo Estaba haciendo click Y por la fuerte me ha dado Y me ha quitado la vida en un momento Pero bueno Si hubiera ido full diamond Le hubiera encargado a ese hombre Ay que mala suerte Perdona chavales Vamos a la última partita Hay que ganarla Vamos a darle caña aquí En el mapita De tron De tron De tron Me iba a decir rainbow Se parece Si no O sea el rainbow Tiene simplemente un árbol Una entrada hacia abajo Y ya está La isla Los colores y todo eso Más o menos son lo mismo A ver Me elijo ahora mismo El kit del iron golem Y me toca aquí Casi full diamond Y para atacar un pico Amazing Bueno chavales Vamos a intentar Al menos Hacer una kill Y llevarnos Lo que tenga ese hombre En sus cofres Que seguramente sea Una espada mejor que la mía O un arma Vale Tenemos aquí a este Que no le daré nunca Esa le da Uff Tío que no le doy Ahí está Otra Otra Vale Es que Desde arriba Me tiene dominado Salta Uy si salta chavales Vale Vamos a subir nosotros también Que no me de Que no me de La potra Que tiene la gente Es brutal Vale Me ha quitado bastante vida ¿Dónde hay que decirlo? El bloque Porque no lo puedo coger Vale Desde ahí creo que no me puede dar Vamos a recuperar Un poco de vida Oh Lo que acabo de hacer Se me ha ido Increíble No me digas Que te has Como te has salvado Vale Le acabo de cagar Vale chavales Repetimos mapita de jungle Supongo O no lo sé Creo que sí Bueno da igual Venga vamos a darle caña Aquí en el mapa de jungle Hemos elegido el kit Del iron golem Porque si no Ahí está Perfecto Tengo espada Madre mía No me tocaría No la cojo Tú increíble Tú estás seguro De que quieres venir a por mí Ay pero que haces Mira Ahora cogeré aquí mi pico Y verás Ven aquí Ah que se ha ido Pues ahora vas a pillar Pero confirmado No sabes que eso no empuja Vale nos cambiamos esto por esto Comida Perfecto No me está viniendo Ahora que abre el cofre compi Venga que no me puede tirar Va con un poco de laja Espero que No me tire tú Que va con una espada de madera Madre mía Al límite de que me tira Vale A ver Aquí cabía Esto Esto Perfecto Nos lo equipamos Nos lo ordenamos todo Y nos vamos para el centro tope Porque yo creo que vamos bastante chetados Y nos podríamos chetar incluso más Fíjate Tres gapels Que cogemos aquí de gratis Y ahora Buscamos por aquí Algún que otro cofre Vale Ya tengo casco Me hace falta Ah muy bien Que no tienes knockback Madre mía Y ese hombre Que me viene por allá Y este que también Me viene por aquí Hit por ahí Ahí está Lo matamos también Estos son todos hackers Pero habéis visto como pegan de rápido Vale A ver Arco Bien No ve nadie más Compañero Te voy a matar Otra La tercera y te mato Mírala Hoy en tu cabeza Que kill Si le llego a dar esa Lo tengo que practicar mucho aún Vale mira Si te doy Tío pero que Te quieres morir La espalda Vale Vamos por este chavales Le falta nada Le falta un toque O sea Venga Ahora cuando some Ahí está en la cabeza Le saltamos Vemos que no se lo espera Como me la he jugado Casi me caigo yo ahí Ahora solo Y chavales Nos quedan dos jugadores Ojo que lo vuelvo Mira si lo vuelvo a hacer Chavales No le he pillado tiempo Si no Para tu casa Ahí está Y tenemos por aquí a otro Espérate tú Que ahí me puede tirar No tienes armadura Eso que lo sepas Voy a ir a por ti A saco Espero que no tengas mucho Para darme a distancia La verdad Uy 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 Como esquiva tú Como esquiva chavales Le damos otra Ahí arriba Seguro que ahora sube Mira mira Ahí Perfecto Ojo que lo mato Ojo que lo mato Venga Vale Vamos por él Está un hit Muy bien Compañero que te mueres Tres flechas Y un hit Y madre mía Ha muerto Nada chavales Por aquí al final Finalizamos el vídeo Madre mía Espero que os haya gustado Dejad vuestro pedazo de like Si os ha gustado Suscribiros Para no perderos Ningún más Y nos vemos En la próxima Adiós